de Guamachuco, en la Sierra de la Libertad, porque un comerciante de sombreros viene atravesando por una situación muy preocupante, y es que él está siendo extorsionado desde hace un mes con amenazas de muerte, y es que no paga 100.000 soles a los delincuentes. Estos sujetos han detonado un explosivo en la puerta de su vivienda para causar temor. Sufrió la detonación de un artefacto explosivo en la puerta de su casa, ubicada en la avenida 9 de Octubre, en Guamachuco. La víctima de extorsión viene recibiendo amenazas de muerte si no entrega 100.000 soles. La detonación del explosivo ocurre en horas de la madrugada de este viernes. El hombre y su familia viven en una vivienda alquilada y su único sustento económico es la confección de sombreros. Lo peor es que la víctima se encuentra endeudada con el banco por una suma de dinero de 60.000 soles. Digo del día a día. No hace mucho que he sufrido una estafa, señorita todo, mi propio amigo me estafó, se ha ido llevando mi dinero de yo, de mi hermana, y un poco he sido del banco que he trabajado, ¿no? Y he sacado mi préstamo para volver a trabajar de nuevo, porque es para comprar mi material, para que trabaje mis sombreros. El hombre no tiene ningún sospechoso y afirma no tener enemigos con qué vincular esta extorsión. La unidad básica desconcentrada de la Policía Nacional lleva a las investigaciones del caso, mientras la familia viene recibiendo el resguardo de las rondas campesinas. Preocupante situación entonces la que está viviendo este hombre. Esperemos que las autoridades pronto, a través de las investigaciones, den con el paradero de estos sujetos. Vamos con más.